35 años en la labor pública, política, sin una sola tacha, una persona honesta, correcta, que se ha ganado palmo a palmo el cariño de su pueblo, el cariño que le ha permitido ser aproximadamente 12 años, si no me equivoco, alcalde de Bellavista, un distrito de Lima y dos veces alcalde del primer puerto del Callao, de la provincia constitucional del Callao. Actual alcalde en ejercicio en esta oportunidad, pero presidente fundador del partido político Vamos Perú. Un partido que como les digo, basa su andar o su caminar en esta carrera política dentro de lo que son virtudes y valores inherentes a la persona humana. Ya lo dijo él, el trato generalmente entre nosotros es el de familia. Así como hablamos de hermanos, hablamos de amigos, hablamos de correligionarios, hablamos de compañeros, hablamos de ciudadanos, hablamos todos de lo que es una familia. Y Vamos Perú ha sabido integrar a cada uno de sus componentes para que puedan sentirse primero a gusto y en segundo lugar realizados también, no solo como personas humanos, sino como políticos también y que pueden dar algo por su sociedad. Para nosotros, estimado doctor Sotomayor, Juan Sotomayor, es un honor verdaderamente tenerte acá en nuestra casa, aquí en Moquegua y verdaderamente nos sentimos alegres, nos sentimos emocionados de tenerte aquí. En la que no esperamos un discurso político sesgado, no? Si no esperamos las palabras tuyas que llegan verdaderamente al fondo del alma, porque son palabras que llegan a la población. Son palabras, tú has sabido interpretar durante 24 años ininterrumpidamente el sentir de la población. Yo creo que ese cariño lo tienes verdaderamente y aquí en Moquegua también te lo has ganado en anterior oportunidad y ahora con la presencia de nuestros amigos periodistas, quienes son los que te van a tomar examen posiblemente dentro de un rato. No, pero un examen, un examen querendón, porque la gente de Moquegua es bien querendona con la gente que vienen a visitar donde fuera. Ya los has visto poco a poco por las distancias, han ido llegando nuestra gente de la parte alta y aquí nuestro amigo Glover, que tiene mucha ascendencia con ellos, también te va a dar unas palabras de bienvenida. Nosotros, bienvenido Juan, esta es tu casa. Bueno, buenas tardes a todos los colegas de los diferentes medios de comunicación masivos en nuestra querida ciudad de Moquegua. Una hermosa ciudad que reside con los brazos abiertos al amigo Juan Sotomayor. Tuve el honor de ser parte, como fundador también de este movimiento, de este partido político ahora, como es Vamos Perú. Recordamos hace unos minutos atrás como así nos fuimos a, en horas de la noche, al término de nuestra labor, a la plaza hermosa que tenemos aquí en Moquegua. De igual manera nos fuimos a comer una pizza, por cierto. Estuvo fabuloso. Bueno, con la alegría de cada día de poder compartir y esperar que nuestra población pueda tomar en cuenta esta posición en la cual nosotros estamos llevando adelante nuestra candidatura. No es fácil, como bien lo dije. Estamos al frente de una campaña franciscana, tal como ustedes lo están viendo. No tenemos auspicio de grupos de poder transnuestro. No tenemos auspicio de ninguna minera, de ninguna autoridad corrupta o algo por el estilo. Bueno, hemos sido siempre consecuentes en nuestra línea de trabajo, siempre enfrentando la corrupción, venga de donde venga. En tal sentido, ese va a ser nuestro compromiso con todos mis hermanos. Incluso, y les doy la bienvenida a los hermanos de la parte alta, Carumba, Cuchuay, San Cristóbal, esos trajes típicos, mi querido Juan, seguramente vamos a conocer en la parte alta. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias a esas hermanas que han venido de Carumba, de Cuchuay, de San Cristóbal, esos trajes típicos que le dan una particularidad a la labor y a la riqueza que tenemos nosotros como provincia de Maristán. Sinceramente, agradecido por el tiempo que nos han dado de poder compartir y seguramente vamos a platicar mucho de lo que hacer como alcalde muchos años, tanta experiencia. Oiga, el trabajo directo con el ciudadano, esos martes ciudadanos, si Dios permite y si la población nos da la oportunidad de representarlo en la alcaldía, vamos a tomar como ejemplo. Estimado López, estimado Broder, queridos amigos y amigas, primeramente agradecido por este recibimiento aquí en Boquegua. Hace tiempo que no venía, hace un año que no venía y realmente contento porque he venido a ratificar el compromiso de nuestro partido Vamos Perú a nivel nacional. Hoy más que nunca, este partido está basado en tres símbolos importantes, Dios, patria y familia, cuyo lema es nuevos tiempos, nuevos líderes. Hoy Moquegua necesita nuevos líderes. Trabajar mucho más para la población. Esto significa, lo hablamos ahora en la radio, que es importante que las autoridades escuchen a su pueblo. Tú hablas de Marte Ciudadano, es cierto. Muchos años como alcalde, en cinco periodos consecutivos, yo siempre pensé que lo más importante para una autoridad es la obra social. Y la obra social tiene que ser escuchada. Todos los martes, ciudadanos, sentaban toda la población y el alcalde con sus funcionarios para solucionar los problemas. Cuando hablamos de salud, que ha sido una bandera realmente a través del tiempo, porque siempre hablamos de salud y vemos que hoy más que nunca los hospitales son un caos, los centros de salud no tienen ni medicinas, creamos médicos de cabecera, que son médicos 24 horas, que entregan medicina y que van a tu casa. Muchos niños, muchas